Cierta tarde, en una de las zonas verdes de la universidad, estaba Mónica con su novio Adrián, al cual le estaba ayudando con la tarea en ese inundante de la red, Rebeca, con sus libros en la mano, y sin pedir permiso, se sienta con ellos. Hola chicos, hola, debería que te sentaras perfecto, ya lo hiciste. Hola Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hermosa como siempre, ¿acaso no se nota? Claro que sí, se nota. ¿Y qué hacen para los tatuelitos? Pues aquí tratándole de ayudar con la tarea a Adrián, pero hasta que, de gasto. Bueno, creo que entre las dos me pueden ayudar, ¿no? No sería una mala idea, por mí perfecto. Bueno, bueno, vamos a organizarnos, ¿quieres que te ayude ella? Votes y dices. Bueno, yo solo pasé a saludarlos, pero ya me vuelvo. Nos vemos luego Adrián. Adiós. ¿Sabes qué? Estudia tú solo y tú verás cómo presentarás esa tarea. Está bien, gracias. Días después, Stacy estaba en una de las zonas verdes de la universidad, escuchando música romana. Se inspira mirando una foto de Adrián, en eso llega Rebeca, y queda sorprendida al ver que su amiga también estaba enamorada de Adrián. Rebeca estaba tras el arbusto y escucha a Stacy decir. Sin dudarlo, eres hermosa, pero lástima que estás con una de mis amigas. En vez de estar conmigo, ¿por qué tienen que hacer así las cosas? Stacy, ¿es cierto lo que acabo de escuchar? No. Y entonces, bueno, sí, lo confieso. Me gusta y estoy saliendo con él. Ahorita no iré a decirle a Mónica todo lo que está pasando. ¡No! ¡Ya suéltame! Ahorita voy a ir a decirle todo lo que está pasando y no intentes detenerme porque no te voy a decir. Pues no lo voy a hacer ya. Rebeca furiosa va hacia donde está Mónica, pero se lleva una gran sorpresa. Mónica, no le hablo. Mónica, necesito contarte algo. ¿Qué quieres? Necesito que sepas la verdad sobre Adrián. ¿Qué verdad? No sabes con quién estás. Al igual que con Stacy, no sabes quién es. Yo lo amo. ¿Pero de qué sirve que lo ames si te está engañando? No te creo nada de lo que dices. Ya, déjame, no me hables. ¿Y por qué no me crees? Adrián, voy a presumir con sus amigos desde tu labia a tener varias nobles. Les cuento que ya tengo a tres en la lista. ¡Casado perros! Sí, en serio. A la Mónica, a la Rebeca y a la Stacy. Cuando querés decir que te pones a la Rebeca. Y a la Rebeca que no han dado con aquel hermano. Nada. Compartir las chicas, no quieran. Pícola, pachita. ¡Qué labia, hermano! ¡Qué labia, loco! ¡Qué mona, loco! Adrián salía con las tres y las citaba a lugares diferentes. Cualidad de la naquita. ¡Adiós! Tiempo después, Stacy y Rebeca se encuentran en la cafetería de la universidad. A pesar de todo, deciden unirse y armar una estrategia para desenmascarar a alguien y conseguir pruebas de la clase de persona que es. Al igual piensan que sería una buena idea grabar lo que sucederá y publicar lo que es. Después de dos semanas, consiguieron las pruebas necesarias para desenmascararlo. Organizan una reunión e invitan a la reña Mónica por medio de notas anónimas. Mónica por medio de notas anónimas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haces aquí? Nosotros necesitamos a ti. ¿Por qué o qué? ¿Qué pasa? Mónica. Stacy y Rebeca hemos decidido desenmascarar a tu tan perfección de una de ellas. ¿Tienes el hermano? ¿Tienes el hermano? ¿Tienes el hermano? No te engañaste nada. Nos engañaste a las tres. Y aquí tenemos las pruebas. ¿Quieres ver? No estoy entendiendo nada de eso. ¿Qué es eso, Adrián? Pues no, es que no he visto nada. ¿Qué? Por favor. Me voy a explicar. Me voy a explicar. Ya no lo voy a explicar. Después de nuestra engañada, nosotros también. Jamás te creías así. No lo puedo creer. Y pensar que todo el tiempo estuve enamorada de ti y me engañaste. Eres lo peor. Yo tampoco quiero saber nada de ti. Pues que quedaste solo, papito. ¿Y ustedes que piensan que voy a estar solo? ¡Ay, por favor! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!